Vamos a llenarnos de vida Vamos a sentarnos arriba Vamos a llenarnos de vida Vamos a sentirnos arriba Yo te digo lo que quiero Vente feliz en mi anhelo Con tus manos arriba, tu corazón contento Lo entiendo tan fuerte Llámalo bonito en tu vida Que esa es la medicina Dale gracias al tiempo por cada momento Ahorita amor es la salida